amigos muy buenas tardes pues bueno ahora les vamos a mostrar cómo hacer esta parte de arriba donde está el tape esa viga como le dicen lo vamos a hacer de bloques eso vamos a hacerlo en dos vídeos porque también estos pilares estos dos pilares también lo vamos a hacer pero como saben estamos haciendo las cosas después del trabajo no alcanzamos a hacerlo todo y por eso vamos a hacerle la parte de arriba ahora bueno pues empezamos ya saben el famoso guante aquí de verdad este enjarre esa clase de enjarre es chinito me voy a acercar miren es un enjarre bien chinito bien rasposo que fácilmente agarra el cemento no está pintado está tiene pigmentos en el color es como fuera cemento que dicen estaco en muchos lugares enjarre revoque y tienen que tener mucho cuidado porque este enjarre absorbe mucho y tiene que irse paso a paso poco a poco porque se les va a secar mucho el cemento aquí tenemos que estarlo hidratando bastante el cemento tiene que estar así como se mira miren van a ver qué hermoso va a quedar miren poco a poco y va agarrándose porque les digo seca muy rápido esas maderas las vamos a quitar cuando hagamos estos estos pilares como les digo esto va a ser en la segunda parte y al último lo vamos a pintar también todo junto miren del lado de abajo el guante es súper importante señores porque tiene tiene que agarrar los cemento bien por eso es por eso es este lo importante del cemento que esté rico no tenga tanta arena para ahorrar en estos trabajos no se trata de ahorrar se trata de hacer las cosas bien 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 hechacitas para que aguanten toda la vida para que no tengan problemas que no se parta si hacen las cosas bien fácil fácil tienen que quitarlo para cuando ya no lo quieran no se tiene que caer solo miren esto es mucho mucho más detalle bueno vamos a ponerle la estampa abajo seca muy rápido por eso es que lo vamos a poner primero de lado de abajo miren que bonito queda acercar miren disculpen el movimiento de la cámara pues para arriba trato de hacer lo mejor que puedo ahora aquí en el frente miren que cuando le está pegando así es porque se seca rápido les dije que se iba a secar rápido pues tienen que tener cuidado y tienen que estarlo hidratando y los voy enseñando ahorita en el camino porque muchos me dicen porque se parte ya les he dicho que tienen que estarlo hidratando y ir poco a poco poco a poco no se hace rápido miren esta es la diferencia cuando ya tienen la estampa miren estoy de muy cerquita miren aquí estamos en el andamio arriba miren miren que bonito va a quedar si ven y eso ya pintado señores es una belleza su aguita señores miren miren que bonito va quedando acercar la cámara de aquí se alcanza a ver la textura miren amigos pues como miran ahí va allá cuando se tiene que hacer con dos personas para que no se seque porque al rato uno va a tener que estar haciendo las líneas de los bloques miren por el lado de abajo es más difícil se cae se vuelve a poner pero así es la cosa hasta que ya se queda estable tiene forma de arco pero miren miren que bonito se da también por el lado de abajo miren la parte de abajo que bonita va quedando si es a la parte de abajo imagínense en la parte otra nada más se mira más mejor todavía aquí esta parte todavía no tiene estampa pero ahorita se le va a poner miren miren que bonito va quedando ahora sigue la estampa de este lado voy a acercar un poco miren miren que bonito queda se alcanzan a distinguir va quedando muy bonito bueno pues ahora vamos a hacer las líneas empezar a hacer las líneas miren van a ser los bloques van a ser rústicos pero elegantes vamos a emparejar el otro también a cortarlo bueno y seguimos ahora el otro lado acuérdense hay que hidratar el cemento por eso se ocupan dos personas uno tiene que ir cortando cuando va secando y el otro sigue haciendo la textura este es del lado de adentro miren ahí va quedando acuérdense el guante es muy importante y también se tiene que ir hidratando el cemento porque aquí está un calor de 100 y ahorita está como a 95 pero estaba 100 hace rato miren esto es por el lado de adentro la textura como como quedó para que se aprecie bien vamos a detallarle ahora subí aquí arriba para que se acercen a mirar los detalles miren amigos así va quedando los bloques bloques grandes miren ahorita lo que está haciendo es cortando ya haciendo las el detalle de las líneas más gruesos es un trabajo que se hizo rápido porque tiene que hacerse rápido en dos personas tres personas también cuento cuando estoy haciendo el cemento llevándoles para que puedan hacerlo y les quede bien ahora hay que quitar el tape miren miren que bonito que limpio queda es importante también la limpieza el trabajo trabajar con lo limpio miren fácil de quitar usen un tape adecuado que pegue en la madera en el cemento cuesta un poco más caro pero no van a batallarle miren que bonito va quedando ya limpiecito miren este es el detalle amigos pues como ven aquí está ya terminado miren se le tiene que estar poniendo agua para que se siga hidratando miren es como quedó terminado aquí pues como ven esto es así un poco retirado se mira un poco oscuro pero ven los pilares estos son los que van a seguir para el siguiente video estos dos pilares bueno pues quiero aprovechar para mandar un saludo para Loncho Alaniz Aldaña para Renato Barboa de Brasil para Rodo López de Amancútero Michoacán para Rosa María de las Flores y un saludo para su amor Santiago Aguilar que nos están siguiendo aquí en el canal aquí es por el lado de adentro miren que bonito se mira está viendo muy precioso espero que se sigan suscribiendo al canal amigos y no se les olvide activar la campanita esta es la primera parte de un video que va a tener segunda parte por los pilares y espero que les haya gustado el video así que pasen bonito fin de semana amigos una cosa olvide decirles que no lo vamos a pintar hasta que hagamos estos pilares para pintarlo todo junto porque así tiene que ser para que el color agarre parejo ok hasta luego hasta luego